Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Los autos más populares, más vendidos del año 2022. Existen muchos autos que por supuesto merecieran más reconocimiento y más número de ventas, pero no la tienen. Aquí vos vas a encontrar autos que tal vez sí las merezcan y muchas veces no también, pero que independientemente de que si lo merezcan, de que si realmente deberían tener tantas ventas, aquí vamos a encontrar los autos que tienen una excepcional cantidad de ventas, millones de dólares. Todas las semanas mueven en ventas nada más de ingresos para las empresas que los fabrican y por supuesto tienen la aprobación de miles y miles de clientes que todos los días prefieren estos vehículos, ya sea porque son confiables, económicos o simplemente porque son bonitos y las empresas, las fábricas han sabido cómo llegar a la gran mayoría de personas. Estos autos son populares, lo más probable es que los hayas visto en la calle una que otra vez y por supuesto son llamativos tanto para la persona como lo compra, como también para las personas que lo quieren comprar y lo admiran en el futuro. Y es por esto que este es un buen marketing, comprar un auto, enseñarnos en la calle es uno de los mejores marketing que las empresas pueden tener. A continuación entonces te presento 6 autos más populares, los más vendidos del año 2022. Número 6. Honda HR-V. Esta camioneta citadina, tracción delantera, motor VTEC con la tecnología suficiente ha convencido a miles de miles de personas todos los días, todas las semanas, todos los meses para comprarlas, adquirirlas. Esta camioneta no es barata, en muchos casos puede llegar en subversiones más básicas a costar desde los 27, 28 mil dólares. Cuando no había tanto problema en el mundo y los autos estaban más baratos, esta camioneta estaba bastante costosa a mi sorprender. Pero también hay que admitir que es Honda, así que debe estar bastante bien hecha, bien constituida. Tiene buena cantidad de tecnología, de info, entretenimiento, de seguridad, que la camarita de retroceso, que el equipamiento y todo lo demás. Y además hay que saber que está bien ensamblada, bien hecha por supuesto, por Honda. Y todo su conocimiento está implantado dentro de este auto. Recordemos que los hermanos mayores de esta camioneta serían la Honda CR-V, la Honda Pilot, entre otras que se venden en otras partes del mundo, que son súper reconocidas, entonces la HR-V no podía quedarse atrás. Tiene, a pesar de ser una camioneta pequeña, bastante resistencia a los golpes, también tiene un buen semblante, una buena distancia con respecto al suelo, lo que le hace a ser una camioneta que no golpea contra los baches de manera tan fácil. Es bastante versátil, tiene un gran maletero, a pesar de que nuevamente es una camioneta pequeña, tracción delantera, su motor VTEC, que ya todo el mundo conoce esta tecnología. Y es por supuesto uno de los otros más famosos, más populares y con mayor índice, nivel de ventas, sobre todo en América Latina. Aunque no lo sepas, existe el Honda Fit, que tendría a ser el papá de la Honda HR-V, porque la HR-V está hecha a partir del Honda Fit, que muchas veces no lo vemos en la calle o se ve bastante poco. La Honda HR-V utiliza su plataforma, sus elementos, inclusive en muchos casos su suspensión, solamente con un poquito más levantada. Así que bien, la Honda HR-V es una de las más populares, más famosas y más reconocidas camionetas, tracción delantera para América Latina y en verdad para el mundo. Muy preferida por la gente que anda en las ciudades y que necesita un auto realmente versátil y ahorrador. Número 5, Mazda CX-3. La Mazda CX-3 también compite con la HR-V, solamente que la Mazda CX-3 se enfoca en otras cosas. Por ejemplo, no tiene tanto espacio interior. Es más, dentro del segmento y dentro del rango de precio, es una de las que menor espacio interior tiene. Tiene muy poco espacio para las piernas, especialmente en la parte trasera, y poco espacio para las maletas en el maletero, en la parte trasera también. Pero lo que brilla en la CX-3 es en tres cosas principales. La primera de ellas es la tecnología de todo tipo. Tiene aire acondicionado de doble zona, tiene el sistema de infoentretenimiento, controles en el volante, inclusive velocidad crucero, que muchas camionetas de su segmento no incluyen. Además, incluye un precio interesante de $16,000, $17,000 en sus versiones más básicas. Y esto es más o menos los dos puntos principales, la tecnología y además también el precio. Pero al final encontramos lo más importante y por lo razón por la cual la gente la compra, independientemente de si es económico o no. Primordialmente lo compran por la sensación de deportivismo y su motor. Te explico. La CX-3, a diferencia de todas las demás, por ejemplo, la HR-V tiene un motor de 1.800 cc y, por ejemplo, la competencia directa Nissan Kicks, tiene un motor de 1.600 cc. La Mazda CX-3 tiene un motor de 2.000 cc que le gana tanto en tamaño como en potencia a todas las camionetas SUV, citadina, extracción delantera de su segmento. Además, tiene una buena sensación cuando tomas el volante, se siente bien armado, duro, bien hecho y, por supuesto, una sensación de manejo que ninguna otra camioneta de su segmento tiene. Es por esto primordialmente que eligen muchas personas la CX-3. Además, en su versión de mejores equipadas, a diferencia de todas las demás de su segmento, incluye tracción integral. Así es, tracción integral, motor 2.000 cc en su versión de mejores equipadas. Esto lo hace una camioneta excepcional en comparación a absolutamente todas las demás del segmento. Por esto brilla. Y los conocedores, por supuesto, lo saben. Número 4, Toyota Corolla. Aquí no hay mucho que decir, es evidente. Le iba a poner escaños más arriba, pero es que ya es muy evidente y muy obvio decir que el Toyota Corolla tenía que estar en la lista de los autos más populares y más vendidos. Pero sí, tracción delantera, motor VVTi, que no es tan grande y que ayuda principalmente a la economía de combustible. Y, por supuesto, ya todas las personas saben por qué compran un Toyota, por qué lo prefieren y por qué seguirían comprando a pesar de todo lo que se dice de la marca. Sigue siendo sólidamente la número 1. Este auto es grande, es espacioso en su habitáculo y es bonito. Está bastante interesante para su nuevo rediseño. Me he sorprendido de ver que el Toyota Corolla está tan interesante y tan llamativo. Este es un auto para la ciudad. Como su nombre lo dice, es un auto citadino, es un auto tranquilo, tracción delantera, sin grandes complicaciones, ni grandes sensores, ni grandes tecnologías. Pero sí cumple muy bien su cometido de principalmente transportada de personas de manera segura, confiable y resistente. De ese tema es que se agarra Toyota para poder vender tantos Toyota Corolla que viene ya de generación en generación. Tus abuelos, tus tíos, tus papás te dicen. El Corolla es lo más confiable que existe, no existe otro auto y probablemente te lo pagas o te regalen un Corolla cuando ya sea muy viejito. Y pues lo tengas tú, lo hayas conocido de primera mano o por lo menos haya habido uno en tu familia. Porque son súper mega vendidos, inclusive a la fecha del día de hoy. Número 3. Hyundai Land. El Hyundai Land ha venido acertándose, acelerando sus ventas, reconocimientos y también siendo querido por el público en general con mucho aprecio. Porque se ha vuelto un auto tanto bonito, bien equipado como resistente y es por esto que estas cualidades han hecho ser de los más populares, más vendidos. También tiene un motor pequeño que es compartido con el Kia Forte, con el Kia Cerato. Y es un auto que ha demostrado en muchísimas oportunidades y escenarios en todo tipo que es un auto confiable en el cual tú debes dar la oportunidad de conocerlo de primera mano. Si bien no hay grandes aquí calidades ni tampoco atención al detalle, vas a encontrar un auto bonito que a mucha gente le gusta y por eso es tan pero tan popular. Número 2. Nissan Sentra. El Nissan Sentra no se vendía tanto, ahora se vende durísimo, muchísimo, principalmente por su nuevo rediseño y el desarrollo de look, de visión. Está muy bonito, muy llamativo, es un carro todavía muy generalista también, sin grandes cosas, sin grandes proposiciones tecnológicas. Lo importante es que a la gente le gusta y la gente lo está comprando. Para efectos de este video, este es uno de los modelos más populares del año 2022. Nissan se bajó con el diseño y realmente les funcionó todo el esfuerzo y la apuesta que hicieron por este auto. Número 1. Mazda 3. Quien ya no ha visto un Mazda 3, quien ya no lo conoce de primera mano o por lo menos lo ha visto andar por la calle, sabemos que su generación es antiguo, moderno, siempre fue un superventas. Es el auto más vendido y más reconocido de Mazda, sin duda alguna. Y en su nueva generación está realmente espectacular, realmente bonito y vale la pena conocerlo porque no solo por fuera, sino por dentro se siente un buen armado, buen equipamiento y buena atención al detalle. Este auto es súper especial, súper interesante y en mi opinión se merece el primer lugar de los autos más famosos y más reconocidos entre comercializados de todo lo que va del presente año. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me vería muchísimo. Que tengas una muy buena semana, mucha salud y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.